Violento homicidio ocurrió en calles de la colonia El Roble, luego de que dos hermanos, presuntamente por un pleito de compañeros de parranda, asesinaran a un joven de 20 años. El fatal hecho ocurrió a las afueras de un predio en la citada colonia, cuando Uriel MK caminaba en compañía de su novia que estaba embarazada y al pasar por donde estaban los hermanos Nicolás y Pablo se hicieron de palabras y luego de los golpes. Acto seguido comenzaron a apedrearlo hasta dejarlo inconsciente. Uno de ellos le dejó caer una roca en la cabeza. Vecinos fueron testigos de los hechos, llamaron a paramédicos de la policía estatal, quienes al llegar al sitio encontraron sin vida al joven. Trataron de reanimarlo, pero falleció minutos después.